Bienvenidos a una receta más, el día de hoy vamos a estar preparando unos tacos de pescado capeados que quedan riquísimos y además están súper fáciles de preparar. Para eso vamos a ocupar filete tilapia, yo aquí ya lo tengo descongelado y lavado. Ahorita lo vamos a estar picando, más bien cortando en tiritas, ahorita les voy a mostrar cómo. También vamos a estar ocupando una taza de harina de todo uso. Y los ingredientes que vamos a ocupar van a ser, los condimentos más bien, va a ser una cucharadita de paprika, una cucharadita de polvo para hornear, una cucharadita de sal y una cucharadita de pimienta, ajo y cebolla. Esto ya viene todo junto o se ha revuelto, esto es lo que yo le voy a estar agregando. Y también vamos a ocupar agua mineral, agua de lourdes. Vamos a comenzar con la preparación de nuestro capeado y vamos a agregar la taza de harina de todo uso. Agregamos la cucharadita de paprika, polvo para hornear, sal, pimienta, ajo y cebolla. Aquí vamos a estar ocupando una taza de agua mineral. Vamos a agregar hasta obtener la consistencia deseada. El filete lo vamos a estar cortando en tiritas del tamaño que ustedes prefieran. Yo por ejemplo no quiero unos pedazos muy grandes, quiero que quepan en la tortilla perfectamente. Entonces, por ejemplo, de este tamaño se me harían muy grandes, este tamaño lo voy a cortar en dos. Así, así van las tiritas de mi filete. Y claro, estos saquitos deben de llevar un acompañante. Vamos a estar preparando este curtido de cebolla morada, la cual la vamos a picar así en medias lunas. También voy a estar ocupando dos jitomates, estos los voy a picar en cuadritos pequeños. También vamos a ocupar un poquito de cilantro, este pícalo como mejor te salga. Vas a agregar un poquito de orégano, el jugo de un limón y sazonas con sal. Incorporad los ingredientes y reservamos. Como opcional pueden hacer un guacamole, este es básicamente puro aguacate. Le sazoné con sal, le exprimí un limón y también le puse chilito serrano para que quedara picoso. El limón es para que no se oxide, ya ven que luego se hace así como oscuro, entonces el limón les ayudará a que quede así verdecito. Vamos a reservar en otro plato un poquito de harina, lo pasamos bien por la harina y después a la mezcla del capeado. Vamos a revolver y aquí vamos a dejar que se integre su sabor. Ahora sí vamos a la estufa a freírlos. En una cacerola vas a poner suficiente aceite porque aquí nos vamos a llevar a nadar nuestros pescados y no me vayas a estar de criticona con mi sartén porque sí está todo rayado y no fui yo. Claramente no fui yo, fue mi hijo adolescente que le confié mi sartén y él pensaba que se rascaba para poderle quitar el huevo que se le pegó. Pero bueno, ese es otro tema. Ya que estén bien fritos nuestros pescados, los vamos a sacar y los vamos a poner a escurrir en una servitualla, en servilletas para que te queden así de doraditos. Ahora viene la preparación que es lo más fácil que puedes hacer. Vas a poner a calentar unas tortillitas de maíz o de harina. Esto ya es opcional. Le vamos a embarrar un poquito de guacamole y le vamos a poner los pescaditos ya capeados. Acompañamos con nuestro curtido. Obviamente ya está bien curtidito. Le echamos más limoncito y a mí me gusta agregar esta salsa pulpito. Es nuestra preferida para acompañar cualquier tipo de pescado, marisco, o sea, en este caso estos taquitos. Y ya sabes que yo soy buena para la comida y aquí llegó el momento de probar y quedaron 10 de 10. Así que si te gustó esta receta no olvides dejar tu reacción de corazón y sobre todo ayúdame a compartir. Bye.